Amables seguidores de la fanpage de Radio Récord, nosotros nos encontramos acá en el sector... ¿Qué sector es este? ¿Qué sector? ¿Qué sector es este? En la Velasco y Barra, donde aparentemente ha habido varios disparos. Han asesinado a dos personas, sí. Dos personas han sido asesinadas. Dos personas han sido asesinadas al estilo sicariato, justamente en este sector del Cantón, La Libertad. Dos personas han sido asesinadas. Me comprueban, me comprueban si estamos al aire. Dos personas, dos personas, dos personas heridas, dos personas heridas, dos personas heridas. Es la información que tenemos al momento aquí en el sector Velasco y Barra, ¿no? Sector Velasco y Barra del Cantón, La Libertad, donde se confirma un ataque armado, ataque armado en el Cantón, La Libertad. Ataque armado en el Cantón, La Libertad. Aquí hay una persona, sicinos vitales y otra persona. Ustedes pueden ver allí dos personas, confirme el Estado. El Estado. Pero todavía se está moviendo. La ambulancia que lo lleve, porque está con vida. Acá, sí, acá está con vida. Acá tenemos una persona con vida todavía. No, no me muestro mucho, no me muestro mucho. Dos personas han recibido varios impactos de bala. Aquí han estado aparentemente librando cuando llegaron sicarios y les daron disparos. Al momento tenemos dos personas tiradas en el piso en charcos de sangre con los impactos de bala en la cabeza. Impactos de bala en la cabeza. A una persona se lo están llevando en estos momentos, se lo están llevando en una ambulancia en el sector Velasco y Barra, en el Cantón, La Libertad. Barrio Colinas de la Libertad. Donde se registra un nuevo hecho violento en la provincia de Santa Elena. ¿Sí estamos al aire? Es la información que le estamos dando a conocer, amables oyentes. Hace pocos minutos se escuchó ráfagas de balas aquí en este sector de la Velasco y Barra. Y se está llevando a una persona ya en estos momentos mal herida y a otra persona que está sin signos vitales. Y otra persona que está sin signos vitales. Aquí hay como evidencias cajas de cerveza que estaban tomando. Justamente aquí dice que llegaron sicarios, motociclistas y abrieron fuego contra estas personas, contra un grupo de personas, quedando sin signos vitales casi de manera instantánea. Una persona y también una persona que se retira ahorita en ambulancia y más una tercera persona que también está... Que por sus propios medios se fue en una moto hacia una casa de salud, Junior. Esa es la información del que se desarrolla. Correcto, es la información que le estamos dando. Colinas de la Libertad me dice. Sector Colinas de la Libertad. ¿Hace qué tiempo sucede? Es la información que le estamos dando, amables oyentes. Entonces, es la información que le estamos llevando a ustedes en estos precisos momentos. Dos personas, tres personas, tres personas recibieron el ataque. No, menos, menos. Menos, diez minutos. En ese momento que yo le... Cinco minutos. Cinco minutos, cinco minutos. Es la información. Colinas de la Libertad es donde se ha dado este hecho violento acá en el Cantón, en la Libertad. Es la información que le estamos dando a conocer. Es la información. Él está en la radio, correcto, tranquilo, está en la radio. Es la información que estamos en estos momentos llevándole. Correcto. Cinco personas. Correcto, vean ustedes. Ah, ya. Estaban asesinos vitales y así lo constató los paramédicos del cuerpo de bomberos. Y una segunda persona que también estaba con impactos de bala en su cabeza. Llegaron los paramédicos del cuerpo de bomberos de la Libertad. Procedieron a tomar sus signos vitales y constataron que todavía los tenía. Lo subieron inmediatamente a la ambulancia para trasladarlo a una casa de salud. Al momento se mantiene con vida esta persona, pero su estado es muy delicado. Nos acaban de informar y se teme por su vida. Es la información que tienen. Y un tercero que ha llegado en una motocicleta, también con heridas en su cuerpo, pero que está de otra manera estable. Es la información que le tenemos al momento. Tuvo todavía la fuerza y el valor para poder salir y huir de la escena del crimen y su desesperación. Para poder hacerse atender tras las heridas que le protegeron las balas de este nuevo ataque armado. La tercera persona herida en este hecho violento, amables amigos, que se ha generado en el sector Colinas de la Libertad. Sector Velasco Ibarra del Cantón de la Libertad. Sería así, estoy correcto, ¿verdad? Así es. Es donde se está ya en estos momentos confirmando la víctima número 29 en lo que va del año 2024. Podríamos decir que de pronto en marzo ha tomado un repunte bastante considerable en relación con enero y febrero. Y usted es el estadista en este tema de muertes violentas. No, el mes de febrero sumaron 10 personas asesinadas en la provincia de Santelén. Con esta persona llevamos, arribamos a la décima persona. Había 9 personas asesinadas en el mes de marzo. El mes de febrero fue 10 y el mes de enero fue 8. Entonces el pico era febrero, con 10 personas. Y se mantenía la baja en marzo, pero ahorita ya tenemos una persona más. De las dos que fueron ayer, tenemos 9 personas que han sido ya asesinadas en lo que ve el mes de marzo. Pero déjenme revisar mis estadísticas, don Armando, con la finalidad de decirles con objetividad a nuestros seguidores las estadísticas que manejamos en nuestro medio de comunicación. Ahí están las estadísticas, mi estimado Armando, para que usted vea. Solo las estadísticas, mire, 9 en mes de enero, personas asesinadas. 10, mes de febrero y marzo llevamos 9. Con la persona asesinada llevamos 10. Y con la persona que se debate entre la vida y la muerte, estaríamos a minutos tal vez de superar las cifras a la baja que tenía la provincia de Santelén. Y eso, tomando en cuenta que marcamos 18 días en el calendario en lo que va del mes de marzo. En todo caso, pues, el factor común de toda la ciudadanía es mayor presencia, aunque se pudo evidenciar también la presencia militar y policial en horas de la tarde, justo por estos sectores donde hay, en estos momentos, una persona fallecida por este violento ataque armado. Esa es la información que le estamos llevando a hombres oyentes desde Colinas de la Libertad, donde se da un nuevo hecho violento en la provincia de Santa Elena. Vamos a tratar nosotros también de tener nuestras imágenes fotográficas, porque nos hemos quedado bastante distantes. Y como era un momento de confusión cuando llegamos aquí, por la velocidad de los hechos que se dieron, nosotros como medio de comunicación andamos por el sector en una cobertura que se realizaba por la firma del convenio justamente para arreglar las calles de la Velasco y Barra entre la prefectura y la municipalidad del Cantón La Libertad. Y mire lo que se da, a pocas cuadras se da este hecho violento, donde al momento se registra una persona, asesinos vitales, no tenemos la identidad de la persona. Adicionalmente, también podemos dar a conocer que hay una persona también herida y que fue trasladada hasta el hospital a una casa de salud con varios impactos de bala. Esa es la información que tenemos al momento. Aquí parece que hay cámaras, ¿no? Hay cámaras en la esquina que pueden también ayudar a las investigaciones del sector por parte de la Policía Nacional de lo ocurrido hace pocos minutos aquí en el sector Velasco y Barra. Específicamente en el barrio Colinas de la Libertad, donde un grupo de personas se encontraba alivando cuando llegaron sicarios y le dieron bala a las cinco personas que se encontraban reunidas. De las cuales una persona ha quedado sin signos vitales, una persona fue trasladada en ambulancia con varios impactos de bala en la cabeza y una tercera persona que se trasladó en una motocicleta por sus propios medios hasta alguna casa de salud. Bueno, aquí en el lugar, como ya tienen conocimiento, así mismo han ocurrido hechos violentos, del cual han sido objeto dos personas fallecidas. La persona que se encontraba aquí en el lugar, de nombre de Jorge Reyes, 49 años de edad, tiene ocho antecedentes penales, todos por la misma causa, que son sustancias sujetas a fiscalización. De igual manera, la otra persona fallecida que cayó en el Hospital La Libertad, señor Julio Vera. No se les puede dar más datos de esa persona porque no se acercan familiares que nos puedan proporcionar un nombre completo o cédula para poder verificar los antecedentes. Y la persona herida, que se encuentra de igual manera estable en el Hospital La Libertad, el señor Cristian Reyes, presumiblemente es el hijo de la víctima que estuvo aquí en el sitio. Se recogió cuatro indicios balísticos y de igual manera se está haciendo la explotación de las cámaras alrededor para poder dar con los causantes. ¿Qué se conoce de los sicarios, capitán? Bueno, lo que nos indica acá la gente es que se han acercado igual en una motocicleta dos personas, un poco alejados, igual han proporcionado los disparos, de lo cual hay el objeto de las dos personas fallecidas y el herido. ¿Es que junto a las víctimas estaban otras personas más? Sí, que se encontraban aquí en el lugar, se encontraban alivando a las tres personas. ¿Tres personas fallecidas? Sí, las tres personas, las dos personas fallecidas y el herido. Coronel, frente al lugar de los hechos hay una cámara de seguridad aquí en el puerto. Sí, sí, eso ya las unidades investigativas, ellos tienen ya la disposición para poder explotar las cámaras y no solo de aquí del sector, sino aledaños para ver igual la ruta que pudieron haber venido y así mismo que fue de fuga de los causantes. ¿Se vio movimiento por parte de la policía que salieron un patrullero con varios agentes? Sí, lo que pasa es que nos proporcionaron una información, entonces fueron aseverados. Gracias, que es verídica, pero no fue de los causantes ni nada por el sitio, pero igual tenemos que todo descartar y por eso avanzaron nuestros agentes investigativos. ¿Y su nombre de cargo, por favor? Capitán Jorge Barrio Nuevo, jefe del Distrito de Libertad Salinas Subrogante. Ok. Capitán Jorge Barrio Nuevo, jefe del Distrito de Libertad Salinas Subrogante. Capitán Jorge Barrio Nuevo, jefe del Distrito de Libertad Salinas Subrogante. Capitán Jorge Barrio Nuevo, jefe del Distrito de Libertad Salinas Subrogante.